Procedente de Atlanta United, el joven mexicano de 18 años, Jonathan Villal, se incorpora al Atlético de San Luis de cara al clausura 2024. Villal es un mediocampista nacido en Atlanta, Georgia, y su carrera futbolística inició en la Academia del Equipo de Atlanta, en donde destacó por sus buenas actuaciones y habilidad en la cancha, siendo uno de los talentos más prometedores del equipo estadounidense. En la pasada temporada, el jugador mexicano sumó 14 encuentros, en donde tuvo 3 asistencias y más de 600 minutos de juego. Con la Selección Nacional de México, en 2022, Jonathan fue llamado para la categoría sub-18, en donde ha disputado un total de 9 encuentros, defendiendo la camiseta tricolor.